Sobre la Alameda Manuel Enrique Araujo, en San Salvador, se encuentra una de las pantallas digitales que cuando funcione, mostrará las indicaciones para mejorar la movilidad de los conductores. Para que la población pueda saber, por ejemplo, en qué carril se dio el accidente, a través de información en la carretera. Entonces, si tú sabes que en este carril se dio el accidente, pues... Te mueves a los restantes. Te mueves, exacto. Y también la velocidad en los momentos que hay que reducirla. En alguna pantalla, en algún tramo va a decir 60 kilómetros por hora, más adelante va a decir 40 kilómetros, por ejemplo. Va a ir indicando reducir la velocidad porque probablemente hay un congestionamiento más adelante. Otras pantallas han sido instaladas en la Alameda Roosevelt, Boulevard Los Héroes y Venezuela. Además, funcionarán donde se habiliten los carriles reversibles para avisar a los conductores sobre los horarios. Los automovilistas dicen que la herramienta será de mucha ayuda. Yo pienso que es una buena alternativa que nos da para controlarnos nosotros también y darnos cuenta instantáneamente, ¿verdad? Si vamos a una excesiva velocidad, bajar. Y de lo contrario, pues, si vamos a una buena velocidad, mantenerla. Pues la verdad que está bueno, pues, que anuncien, ¿verdad? Porque de repente uno por el tráfico ya uno puede buscar rutas alternas, ¿verdad? Está bien, está bien porque le sirve a uno para llevar precaución. ¿Cree que puede evitar accidentes eso? Bastante. Las pantallas digitales no solo están en el área metropolitana de San Salvador, también se encuentran en diferentes zonas del occidente y oriente del país. En la Avenida Roosevelt se han colocado en San Miguel, pero también vamos a colocar en algunos tramos de la carretera Panamericana y de la carretera litoral. En Santa Ana ya vamos a empezar a instalar también por todo el sector de Unicaes, el Boulevard Los 44 y otras zonas aledañas. Las pantallas informativas forman parte del proyecto de semáforos inteligentes y, según el ministro de Obras Públicas, comenzarán a funcionar cuando finalicen las instalaciones del centro de monitoreo. Para El Noticiero, Jonathan Vázquez.